Y mucha atención, porque un empresario hondureño llamado Selvin Mauricio Flores, conocido como El Gordo, fue asesinado la madrugada de este miércoles en Danlí, El Paraíso. Flores, propietario del restaurante de El Gordo Mexican Food, fue atacado a balazos por desconocidos mientras conducía su vehículo. Según informes, el automóvil presentaba 18 impactos de bala, 8 de los cuales alcanzaron al empresario. Al llegar al hospital Gabriel Alvarado, las autoridades confirmaron que Flores ya no tenía signos vitales. El caso ha generado conmoción en la ciudad, conocida como la ciudad de las colinas.